Queridos hermanos, hermanas, misita y pastores presentes, les damos la bienvenida a nuestro culto navideño titulado, organizado por los niños de la Escuela Dominical de la Iglesia del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros este día. Comenzaremos dando gloria a Dios. Invitamos a nuestra hermana y a mí para que nos entregue un democional y una reflexión acerca de la Navidad. Gracias por estar con nosotros este día. Por eso es nuestro deber darle a esa fecha la importancia que tiene de acuerdo a la demanda médica. Hacemos recordar que Dios eterno se encarnó en la vida de Jesús para darnos la renuncia y la vida eterna. Este conocimiento no consiste en recibir a Dios, sino más bien en saber que nuestras vidas son el mejor regalo que podemos dar a nuestro Salvador. siendo ejemplo de obediencia y santidad. Recordaremos que en esta época debemos estar alegres y agradecidos porque Jesús es el Navidad. Gracias. Gracias.